Yo, aquí nomás pasaba para decirte cuánto te amo Y que sigo igual de enamorado desde la primera vez que te conocí Esta es nuestra canción Y recuerda que yo estoy aquí Pero mi corazón está contigo Yo no tengo palabras pa' poder agradecerte Por borrar mi pasado y ser parte de mi presente Por decirme que en tu futuro soy un referente Y porque cuando me siento mal aquí siempre estás presente Cuando estoy débil por ti es porque me hago fuerte No sabes las ganas que yo me muero por verte Yo podría decir que soy un chico con suerte Por haberte conocido y hasta el día de hoy tenerte La distancia no es problema para amarte Al contrario más y más quiero cuidarte No paro de decirte que eres una obra de arte Te amo y amor no te va a hacer falta de mi parte Yo sabía que existías y lo acepto Cuando te conocí no te puse ni un pretexto Fue amor a primera vista lo confieso Y con todo el amor del mundo te mando un millón de veces Amarte, loca pa' encontrarte Y ahora que te tengo créeme que me has hecho muy feliz Muero por abrazarte y jamás soltarte Es que tú te has vuelto en mi motivo para vivir Yo sé que la distancia nos impide muchas cosas Por ejemplo verte abrazarte y darte un millón de rosas De todas las mujeres eres más maravillosa Y solamente anhelo ese día en el que tú seas mi esposa El camino ha sido difícil, lo admito Pues para estar conmigo sí cumple los requisitos Sé que te celo demasiado, digo y te lo repito Tengo miedo que alguien llegue y me quite a lo más bonito Una relación se basa en confianza y respeto Y tú fuiste la persona que me enseñó el concepto Cuando dos personas se aman el lugar no es pretexto La distancia tampoco y tú y yo somos el ejemplo Esto es como un cuento y yo hoy encontré a mi princesa Gracias por formar parte de mi vida y darme fuerzas Verás que con el tiempo haré que tú no te arrepientas Siempre juntos, cariño, recuerda nuestra promesa Yo buscaba amarte, roca pa' encontrarte Y ahora que te tengo créeme que me has hecho muy feliz Muero por abrazarte y jamás soltarte Es que tú te has vuelto en mi motivo para vivir Buscaba amarte y buscaba amarte Y ahora que te tengo créeme que me has hecho muy feliz Muero por abrazarte y jamás soltarte Es que tú te has vuelto en mi motivo para vivir Yo Yo